El censo me lo hicieron en Santiago, pero yo estaba inscrita en Maipú. Entonces en este instante no estoy segura si debo votar en Maipú o en Santiago. Perfecto. Veamos entonces, dime tu ruta. Seis. María Gac. Luz María Gac. Luz María Gac. Perfecto. Tu local de votación es la Universidad Autónoma de Chile, Avenida Pedro de Valdía 641. ¿Qué? O sea, ¿eso queda en Providencia? Sí. ¿Y qué hago yo en Providencia? Luz María no es la única. 148 son los nuevos recintos de votación, creados para recibir a los más de 5 millones de nuevos electores. Por esa razón, es posible que más de alguno haya sido derivado a otro local, por lo que se hace imprescindible confirmar antes. Voto en Sausalito, pero yo, digamos, la vez anterior voté en un colegio en Viña. ¿Y usted está segura de eso? Casi me cambiaron, no. No tengo la seguridad. ¿Te parece si revisamos entonces? Sí. Local de votación, Escuela Bernardo O'Higgins. Ah, es la misma entonces. Es la misma, porque era en un colegio. Para informarse sobre los locales de votación, puede ingresar al www.cervel.cl, hacer clic en la casilla Datos Electorales e ingresar el RUT. O también puede comunicarse con el Centro de Informaciones del Servicio Electoral. Al 800-366-400, usted puede llamar si tiene cualquier duda sobre el sistema electoral. El call center del Cervel, con más de 30 ejecutivos, responde más de 20.000 llamadas. Descifrando cuál es el lugar de votación y cuáles son las dudas con respecto al sistema de votación. Exactamente de esa manera pueden concurrir directamente al lugar de votación que ha sido establecido en el caso de ellos para este efecto y evitar cualquier dilación o gastos innecesarios, tanto en tiempo como en dinero. Todo tipo de preguntas. Los ejecutivos seguirán trabajando, incluso el mismo domingo, 28. Servicio Electoral, buenas tardes. Mi nombre es Estefanía Várez, con quien tengo el gusto. Francesco Gazzella, CNN Chile.